¡Buenos días, buenos días, buenos días! ¿Cómo estamos hoy? Todo bien, por dicha, parece que no va a llover. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Emocionado, contento y listo para ir a rodar con los patojos, con los muchachos. Con los nervios presentes y pocas horas de sueño debido a la ansiedad del primer día, en la serena comenzaba esta competencia que llevaría a los riders a su límite. Costa Rica, Colombia y Paraguay. José, van a ser vuestras masas de hoy. Número 3, Argentina, Panamá y Guatemala. ¡Vamos! ¡Un gusto! Listo, buenos días. Preparados para gozarnos esta maravillosa experiencia. Este es el primer día de competencia del G.S. Trophy Latinoamérica. Son las 7 de la mañana y los participantes ya están arriba de la moto. Hoy día van a recorrer 263 kilómetros desde acá, desde la serena hasta la costa chilena en Chañaralda, Aseituno. Así que aquí comienza el primer día del G.S. Trophy Latinoamérica 2022. ¡Vamos! ¡Vamos! Acá estamos en la primera parada donde realmente comienza el G.S. Trophy. Partiendo la mañana con harta tierra, pero... Y amigos, estamos listos para partir. Ahora comienza lo de verdad. Impresionante. No hay ni un árbol. ¡Miren qué belleza! ¡Esto está buenísimo! ¡Qué buenos paisajes! ¡Qué buena ruta! ¡Qué buena energía! ¡Qué buena vibra! Calentando de la mejor manera, sí. ¿Hasta ahora bien? ¡Perfecto! Este primer día, el recorrido de 260 kilómetros iría por un corto montañoso para parar en la primera prueba bajo un puente abandonado. Me lo imaginé más llanura, más estepa, pero me imagino que iremos para esos paisajes luego, pero, hasta el momento, felices. Cumple todas las expectativas de los paisajes increíbles. Muy, muy bien. ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! 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 Buenos pilotos, pruebas entretenidas, así que están dándolo todo para ver si clasifican Albania y esto es que es la primera prueba. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Luego de varias horas, los competidores pudieron llegar a descansar, almorzar y reponer combustible a la exestación Hualcuna Donde fueron parte de una de las pruebas más exigentes físicamente de la competencia Ya esta es la segunda prueba especial del día, hay algunas físicas y otras de conducción La jugada está clara, coge la moto, cuando diga 3, 2, 1 arrancamos desde acá, tenemos que pasar las vías por detrás del cono, pasamos por detrás y el tiempo acaba cuando la rueda de atrás pasa por ese cono, contamos tiempo, borde o si se cae la moto Ok, aquí tenemos a, porfa, Juan Pablo Tirando número 16 de Colombia ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! 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 Estamos en el segundo obstáculo del día 1, acá los participantes tienen que agarrar su moto que pesa más de 200 kilos y pasar las 3 líneas de tren que están acá abandonadas de 1800, así que veamos porque justo ahora hay alguien tratando de pasar como la ves? Bien negro ¡Está muy casado! ¿No? ¿Todavía no? ¿Todavía no? Vamos viendo de dónde sacaremos las fuerzas para hacer eso ¡Eso! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué tal la prueba? ¡Horrible! ¿Cuánto pesa esta? ¡Motora ha acabado! ¡250 kilos! Más encima acaban de llenar el estanque ¡Vamos! Aquí está Marquito cambiando en pleno desierto Está reparando un pinchazo Terminamos la segunda prueba del día 1 Aún quedan muchos kilómetros para llegar al destino Pero en el trayecto pasamos por una estación de trenes abandonada Donde los competidores aprovechan de descansar y recargar filas Disfrutando del paisaje Estamos acá en una de las paradas del día 1 Estación Pirita con treinta y tantos grados de temperatura ¡Uff! ¿Y qué significa esto? ¿Tiene historia o no? Claro, porque esto era parte del ferrocarril Longino Que iba de Santiago hasta Iquique Esto se comenzó a construir después de la Segunda Guerra del Pacífico Fue la razón por la cual se hizo dentro de todos estos valles que están acá Para evitar la costa Porque tenían que si la guerra se volvía Y pues volvía a la guerra de Chile Y podrían los barcos bombardear el ferrocarril Entonces se hizo detrás de los cerros Ya ahorita sale el grupo 1 Hicimos un pequeño descanso Como unos 15, 20 minutos más o menos Para reunir todos los equipos y el equipo de soporte Las pruebas bastante técnicas La prueba número 1, la especial Muy buena, muy técnica Y la segunda ya es de fuerza Y de estrategia más que todo Y la ruta espectacular Ya se siente el cansancio en las manos La tensión, la fatiga de los ejercicios No, la verdad que es un paraíso diferente Nosotros en mi país, en Guatemala No tenemos nada parecido a eso Acercarse al desierto, pasar por un parque eólico Y tras 8 horas de trayecto La recompensa llegó cuando nos acercamos Al pintoresco pueblo de Chañaral de Aceituno Ya llegamos a Chañaral de Aceituno Ya están los equipos listos con sus carpas armadas Así que vamos a ir a ver cómo está el ánimo Súper entretenido, súper trabado En realidad eran 260 kilómetros no más Pero fueron 9 horas, 10 horas de moto Una ruta muy variada, muy técnica La verdad que impresionantes los paisajes de Chile Nunca había venido a Chile Solo lo había visto en la tele Por medio del Dakar Para mí esto es de ensueño Partes muy trabadas, muy técnicas Llenas de roca Que lo desgastan a uno un montón Pero sí, definitivamente Llegar aquí y ver esto es la recompensa Donde frente al mar Se pudo disfrutar de una comida y un fogón Música 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 Música